Música marchó el 뽑o de Chema, se está por Defensa, se está en Urrax. Gol, gol de la balonperica linense se adelantó el equipo deavor pero solo en el estadio Pedro Garrido buena acción ahí a la espalda del Dorot gol de la balonperica linense a notar con el nivel 18 Chema sí, no me recuerdo nada cómodo 3 azules contra unos rivales, incluso 3 para 1 y eso es algo positivo. 3, 2 es poco más fluido en el final de él. Aprovechando los minutos que está teniendo en esta pretemporada y a Barco también hace un play sorripeño, vuelve a meter hoy con el jugador de los Pedicales en Ecuador. ¡Aplausos! 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 Y Pablo Parra, director de Talleres Andalucía, entrega a Marcelo, nuestro capitán del Jerez Deportivo Juntado FC FC. Turo FC el trofeo del campeón de esta quinta y treinta edición del trofeo del niño. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un saludo deную! ¡Aplausos! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!